Hola Olita Pirotillas Pues hoy vamos a empezar por fin a presentar todos mis muñecos y sus personajes y vamos a empezar con Manami Y bueno, lo primero que voy a empezar contando va a ser que molde es como la conseguí, etc, etc El molde de esta muñeca es una Eva de Evil House del tamaño, bueno, pues SD Se la compré a Yisaki de segunda mano y la verdad es que estoy muy contenta cuando vi que la ponía en venta y la vi, pensé en Manami, no sé y bueno, se la apague y tal, y bueno, me llegó creo que hice un unboxing, supongo que estará por el canal, no me acuerdo y nada es el normal skin que yo sepa tenía maquillaje de fábrica pero yo se lo cambié lo único que le he dejado son las pestañas postizas que eran las que venían con ella que se las quité y se las volví a poner el resto es todo hecho por mí quise hacerle un maquillaje basándome en la pulip Manami porque realmente el personaje es el mismo pero en BJD porque cuando ya empecé a dejar más de lado las pulips decidí que los personajes que serían más especiales para mí de las pulips los iba a pasar en BJD así que esta es Manami y no le quise o sea, le hice el ahumado de los ojos igual que la pulip pero en los labios no quise ponerle aquel rosa tan brillante prefería hacerle algo un poco más sutil porque es como más realista ¿vale? no queda también unos labios tan rosados ahí en plan ¿entendéis? ¿no? y bueno ¿qué más lleva? lleva esta peluca que esta sería la peluca oficial del personaje que es este pelo así como rosa liloso castaño no sé porque tiene una mezcla en el pelo de varios tonos no sé si se podrá apreciar ¿vale? la peluca es de Mandaraque y la compré de segunda mano ¿qué más tiene? manos articuladas realmente no le casan del todo el color como podemos ver pero bueno eran unas que tenía por aquí que eran más o menos de un tono similar y quise ponérselas ¿vale? porque a mí pues no sé me hacía gracia tenerla con las manos articuladas y bueno ¿qué más? ahora mismo tiene esta ropa pero luego se la vamos a cambiar por otra porque me apetecía también cambiarle de ropa y ahora os voy a contar un poco más sobre el personaje ahí se me olvidaba los ojos también los he pintado yo vale como bien sabéis yo tengo como unas fichas en las cuales yo anoto pues toda la información que tengo del personaje la historia y todo eso entonces más o menos os la voy a leer la tengo aquí ¿vale? porque hay cosas que no me acuerdo de memoria y después os explicaré un poco las diferencias con la historia que tenía la pulip ¿vale? que si ya habéis visto el vídeo anterior donde os explico un poco mis pulips os pregunte si queréis ver las fotohistorias donde también se explica ahí un poco la historia etcétera ¿vale? así que si queréis verlo os lo dejo por aquí no sé por dónde va a salir bien pues a ver la muñeca me llegó el 8 de octubre del 2019 que fue mi regalo de cumpleaños ¿vale? y su personaje tendría pues 24 años aproximadamente ¿vale? porque esto va cambiando según yo voy creciendo ¿vale? después está soltera pero sufre un romance amor-odio con Anderson Anderson sería el personaje que aún tengo en Taeyang que aún no he podido enresinar en BJD pero estoy esperando a que llegue el momento ese molde que me diga es Anderson ¿vale? entonces bueno si algún día llega pues haré fotohistorias con ella para explicaros un poco la historia y bueno su personalidad es mimada caprichosa es un poco repelente y mandona y ligona ¿vale? la típica niña rica chulita ¿vale? pero en el fondo es buena persona ¿vale? simplemente que tiene como esos toques de ¡ay! es que ¿saben? ¿no? y es una persona que necesita cariño porque no no ha tenido mucho cariño en su vida ¿vale? ella nació en una familia pobre y la dieron en adopción y entonces una familia rica de empresarios la adoptaron entonces allí pues como que también se sintió un poco sola porque la familia pues no le hacía mucho caso y bueno por eso también se volvió como un poco pija pero tampoco o sea no es una mala persona ¿vale? y bueno el estado actual que también tengo puesto puesto en la ficha sería que tras muchos disgustos amorosos en la vida porque no ha tenido mucha suerte en la vida de amorosos pues vive sola en un piso que le compran su padre ¿vale? y que más por ahora familiares no tiene ninguno en plan no le voy a enresinar ninguno en la historia original de la pulip ella tendría que tener dos hermanas gemelas o sea serían como trillizas pero en esta historia no ¿vale? además en la historia de las pulips ella tiene una mansión en la cual alquila habitaciones ¿vale? y allí era donde se alojaban el resto de mis pulips en esta ocasión no ella vive sola en su pisito de de compra ¿vale? ¿qué más? de estudios tiene un máster bueno y una carrera en empresariales y economía no sé cómo se llamaría exactamente esa carrera pero bueno para que me entendáis gustos y disgustos pues le gusta la ropa cara y de marca su color favorito es el rosa le gusta salir mucho de compras no le gusta la ropa de imitación y no le gustan los chicos pervertidos y bueno como dato así extra está loquita por tener un novio porque como que se siente un poquito sola ¿vale? entonces aquí añadiríamos que su mejor amigo es Pepe dejaré una foto por aquí que sí que está enresinado pero que ahora mismo tengo un poco de crisis porque no sé exactamente cómo ponerlo y lo tengo guardado pero la historia sería que ellos dos se conocen desde muy pequeñitos en el colegio y siempre han sido como mejores amigos ¿vale? porque Pepe es bisexual ya os explicaré más su historia cuando toque su turno y bueno siempre le gustaba como salir pues de fiesta y salir de compras y todas esas cosas y siempre han sido como mejores amigos ¿vale? y bueno hasta aquí sería toda su historia y todo lo que es referente a ella y ahora pues lo que voy a hacer va a ser cambiarle de ropa porque le puse esta intentando hacer aquí como un outfit pero no me ha acabado de convencer así que la voy a desvestir os voy a enseñar las prendas que le voy a poner y la vestimos vale pues la verdad que la ropa que tengo de este personaje no me acaba mucho de convencer la idea que tengo es ir mirando prendas y encontrar cosas que me cuadren más con el personaje porque además de que claro al ser Hipper House el cuerpo es más grande he tenido que reciclar cosas que ya tenía y hay cosas que no me acaban de convencer sí que en verdad que le vamos a quitar la peluca para que sea más fácil con las prendas marrones no me desagrada porque sobre todo cuando le pongo como le voy cambiando pelucas vale porque me gusta cambiarle de color de pelo en plan pues ahora le pongo un poco más rubia un poco más hacia rosa cosas así pues se le puede ir cambiando la ropa más acorde pues al color del pelo pero claro ahora con la ropa rosa vale le voy a poner estos pantalones estos pantalones eran de R-Rabbit los compré hace mucho tiempo en un evento y le quedan perfectos la verdad voy a intentar dejarle este top y le voy a poner como una chaquetilla a ver que tal pero claro luego viene el problema de los zapatos que creo que voy a intentar ponerle uno de los nuevos que ahí os tengo que hacer también un haul lo que he pensado es voy a ir acumulando todo lo que compre y cuando tenga ya bastantes cosillas os haré un haul de compras pero si no iré grabando todo a medida que me llegue y después uniré todos los clips para hacer el haul completo vale entonces no sé me gustaría tener por ejemplo una camiseta de este estilo pero rosa pero no tengo la única que tengo así más rosa es como un vestido y otra que es rosa y gris y una que es un pijama entonces tampoco me pega mucho pero bueno de momento así no lo veo mal y la idea era ponerle pues esta como chaquetilla vale a ver que tal que hace porque yo creo que esto así con unos tejanos mejor le quedará bien vamos a probar los tejanos vale así me gusta mucho más creo que queda un poco más conjuntado que no con aquellos pantalones mira que aquellos pantalones me gustan muchísimo pero bueno y luego también he estado pensando que creo que le voy a volver a poner sus manos de stock no sé que me pasó últimamente que las manos articuladas me empiezan como a molestar es decir o sea yo siempre he sido una persona que he querido poner manos articuladas a todos mis muñecos pero empiezo a como a perder esa gracia no sé no sé que me está pasando entonces creo que le voy a poner otra vez sus manos de stock y después la peluquita y vamos a ver que zapatos le pongo no sé si le pondré de tacón normal otra cosa que tengo que comentar es que claro como estoy reciclando pantalones que ya tenía le van un poco justos pero bueno como se tapa con esto pues no se ve así que nada vamos a buscar las manos y así os enseño un poco como las cambio vale pues aquí tengo las manos y como es hiper house pues tiene estas piecitas que ahora os enseñaré como van entonces lo que yo suelo hacer es estirar agarro esto así y enseguida cojo la mano y la pongo ay no cabe tengo que cambiar el gancho vale pues entonces pasamos al plan B cogemos un palito en este caso en este caso voy a coger este que tiene aquí silicona y lo que hacemos es meterlo por el gancho para que la goma quede aquí entonces aquí y ahora ya podemos sacar la mano y podemos sacar el ganchito vale entonces lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta para que la zona más grande quede hacia la mano así entonces engancharemos esta parte de aquí que es la más pequeña en la goma así y luego pues esta mano que sería esta aquí la enganchamos en el gancho y entonces volvemos a estirar de la goma y ya sacamos esto vale y por último añadiríamos esta piececita que va aquí así que sirve pues como para ocultar la la articulación la verdad es que está muy bien y hacemos lo mismo en la otra mano listo ahora pasamos al momento zapatos otro momento complicado ya que las muñecas de Ippelhaus tienen los pies muy anchos pero bueno encontré unos zapatos de tacón por aliexpress que son bastante anchitos que le valen así que creo que voy a aprovechar y le voy a poner uno de esos vamos a probar para ello voy a tener que cambiar de los pies normales a los pies de tacón y vamos a seguir el mismo procedimiento y bueno finalmente así ha quedado Manami así que nada ahora sí que sí ya me despido de este vídeo en presentación de Manami espero que os haya gustado y nada si os ha gustado dadle a like suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo adiós adiós Gracias por ver el video.